Bueno, muy bien. Está en línea el Dr. Conrado Stoll, que se ha sumado al espacio de Patricia Bullrich. Conrado, buen día. ¿Cómo le va? Muy buen día, José Luis. Un gusto hablarle. Igualmente, igualmente. ¿Qué lo llevó a sumarse al espacio de Patricia? Bueno, la sensación que tenemos todos de alguna forma querer ayudar. En lo que yo hago, aporto algo, no sé, obviamente en la salud y en mi especialidad, pero creo que se puede hacer más. Y que hace falta que hagamos más. Lo de la pandemia me expuso, eso creo que también influye mucho. Y en ella escuché a la persona que creo que entiende las formas que son necesarias para que el país se encamine. Sí, bueno, va a ser una saga notable si logramos que el país se encamine realmente. El otro día escuchaba al gerontólogo Gabriel Barardini y decía que la Argentina tiene 7 millones de personas mayores de 60 años. Digo, quizás como nunca, como nunca, los adultos mayores de un país tengan tanta responsabilidad como tenemos lo de todo ese grupo etario. Exactamente, saga es la palabra, ¿no? Saga es la palabra perfecta. Es un desafío enorme, un esfuerzo enorme. Lo de los adultos, por todas las razones, no sé, porque tenemos más experiencia y podemos ayudar. Y por las personas, el tanto en salud, ¿no? Las más expuestas, las más vulnerables. Nosotros tenemos, no sé el número, el número es absoluto, pero el 15% de la población mayor a 65 años. Pero la verdad, una expectativa de vida no es demasiado buena. Son 75, 76 años. Estados Unidos, que gasta una enormidad en salud, el 19% del PBI, lo cual es excepcional para un país. Una locura. Y tienen una expectativa de vida de 78 años que se considera mala hoy en día. Nosotros gastamos un 9 a 10% del PBI en salud. Evidentemente, ahí es una de las cosas en que, hablando con Patricia Burge, escuchándola, me doy cuenta que entiende muy bien un tema que el que no está en salud realmente tiene dificultad de entender el problema de la salud en general y del sistema de salud en particular. Y ella ve claramente que ese 10% tendría que estar mejor aprovechado, que hay un problema en que por algún lado se escapan recursos, se escapan recursos que tendrían que aplicarse a gente de más edad y de menos edad también, ¿no? Salud. Así se llama. No tratar enfermedad o guardar o tener dinero para tratar esas enfermedades complejas del trasplante, pero eso se logra manteniendo sana el resto de la formación. Lo cual aquí, si se mira muy cerca de la capital federal, porque puede tener el resto de los países, no hay esfuerzos para mantener salud. Ahí hay un desafío único. Bueno, a ver, en rigor, hace bastante tiempo, en el siglo pasado en realidad, un querido amigo mío, economista brillante, que trabajó en lo que iba a ser un programa de gobierno de la potencial candidatura de Felipe Solá a la gobernación, que después no se concretó, había hecho un trabajo sobre el tema de salud en la provincia de Buenos Aires, y la conclusión en ese momento, estábamos en convertibilidad, es que la provincia de Buenos Aires destinaba en términos netos la misma cantidad de recursos que el reino de España para dar. En ese momento creo que eran 38 millones de españoles, una cosa por el estilo. Evidentemente tenemos un despilfarro de dinero público y de sistema general al respecto de la salud, ¿no? Déjeme, usted toca el tema central, déjeme usar la simpleza, el simplismo del balde de agua. Usted quiere llevar al tanque el balde de agua y el balde está lleno de agujeros. Cuando usted llega al tanque, no hay agua. Y déjeme decirle, no sé el número, pero groseramente, como metáfora si usted quiere, calculemos cuánta plata se gasta exactamente en la salud de la provincia de Buenos Aires, y no me sorprendería que con esa plata le podamos pagar una prepaga privada a toda la población de la provincia de Buenos Aires. Hay gente que accede a un sistema público eficiente, muy con las deficiencias que todos conocemos que ese sistema tiene. Pero cuando usted dice algo así, ¿les podría pagar algo privado? Bueno, caramba, ¿qué pasa entonces? Porque si estamos invirtiendo esa enorme cantidad de plata, y los resultados son que la gente en promedio tiene un infarto en el corazón o en el cerebro, por 62 años, evidentemente la inversión es mala. O sea, no se llama inversión, estamos malgastando el dinero. Y eso es así, ¿eh? Usted con un poquito de esfuerzo podría disminuir la mortalidad de la población en dos, tres puntos a enfocar. Pero usted lo que dice del gasto y la cantidad esa, no me sorprende que hayan calculado eso. Sí, sí, sí. Bueno, pero por otro lado, el otro día conversaba acá con una concejal del Frente de Todos que está con una propuesta para mejorar la alimentación en los comedores de las escuelas municipales. Mara Plata tiene escuelas municipales y escuelas provinciales. Y yo le comentaba que hace también unos cuantos años se había hecho un estudio en La Plata por investigadoras de CONICET que habían buscado comparar en distintas escuelas y en unas escuelas le daban a los chicos el desayuno antes de empezar a estudiar y a otros a mitad de jornada, como se hace habitualmente. La diferencia de aprendizaje en un año entre los que desayunaban primero y se incorporaban al estudio después y los que interrumpían el estudio para desayunar terminó siendo enorme. A veces hay cosas muy pequeñas que no se cambian por uso y costumbre, por malos usos y malas costumbres, que harían diferencias enormes. Siempre es así. En la mayoría de las cosas, es verdad que hay cosas muy grandes para hacer diferencia. Han aparecido drogas que cuestan 3 millones de dólares la dosis, 3 millones de dólares la dosis para curar una enfermedad. Ese es un extremo. Pero lo que usted dice es la versión más frecuente. Con pequeños cambios uno podría tener un impacto enorme. Y lo que usted me está diciendo, no tenemos que sentarnos a discutirlo, porque para todo hay evidencia. Eso es lo apasionante de la ciencia. Para todo. No discutamos si el café hace bien o mal, si el chocolate hace bien o mal, si hay que desayunar o no hay que desayunar. Yo le engaño. Déjenme les cuento esto brevísimamente. En algún estudio mostraron que el no desayunar era muy malo y te aumentaba la mortalidad. Y ahí buscaron mejor y se dieron cuenta de lo que se llaman confundidores. Que era, la mayor parte de la gente que no desayunaba es gente que tiene enfermedades, es gente con adicciones, es gente que tiene una vida desordenada y por eso no desayunaban. No era que no, que tenían una vida óptima, prolija, ordenada. Entonces hay que tener cuidado con la evaluación, pero hay evidencia para contestar todo. Hay que desayunar. Antes hay que interrumpir en todo. Ahora, lo de la comida, cierro con esto. Hay que tener acceso, darle acceso a la gente debajo de recursos económicos a comida sana. La realidad es que no es que solo le gusta lo de confitería, el pan y la pasta. Es que no acceden a otras cosas que son más caras y que no están en las zonas donde ellos viven. Esto está estudiado en todo el mundo. Presiones de bajo nivel socioeconómico, aún en países ricos, no acceden a la comida sana. Sí, sí, es un drama global. Por supuesto, en países como el nuestro, si vamos a los desiles más bajos, se agudiza. Quería cerrar con esto. ¿Le sorprendió la última resolución del panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud diciendo que en líneas generales no hay que darse nuevas dosis de vacuna anticovid? Lo leí y no me sorprendió. No, no me sorprendió. Se reunió la S.A. hace dos meses, en febrero. Se reunieron, dijeron que en abril, van a dar su última palabra. Y la realidad, mire, por lo menos parece exagerado, ¿eh? Pero se calcula que el 90% de la población mundial ha tenido COVID, se ha infectado con COVID. Es decir, eso, sumen en las 14.000 millones de dosis de todas las vacunas que se han infectado, eso constituye una muralla de hormigón de defensa inmunológica para toda la gente. Entonces, la realidad es que aún el que se infecte hoy en día, tendría que tener, déjeme decir, entre comillas, una gripe. Por lo tanto, lo que están decidiendo es eso. Y probablemente esa dosis va a ser para personas inmunodepimidas o personas de mayor edad, más de 70 años. Pero resulta razonable. Así como era crítico en el año 21, 22, darse dosis cada seis meses. Hasta ahora no más, esa es la indicación. Seis meses de última dosis, me tengo que dar una nueva. Pero de ahora en más, resulta razonable una, especialmente para personas que tienen esos grupos vulnerables. Es muy razonable. Bueno, Conrado, esperemos que este paso que ha dado sea significante para usted, también sea significante para la candidata, que en el ánimo de muchos es la persona que debiera ser. Veremos cómo se resuelve eso en la interna de la política por ahora. Muchas gracias. Pero déjeme que diga que, y ojalá que sea bueno para la gente. Sí, sí. Para mí, para la candidata, pero la idea, y por eso estoy con Patricia Burrich. Creo que lo que nos importa es que algo cambie y sea mejor para la gente. Me alegro que lo piense así. Que tenga un muy buen día. Gracias por su tiempo. Muy buen día, ¿eh? Muy buen día. Gracias por llamar. Bueno, Conrado Stoll, que como bien dijo él, asumió un gran protagonismo público, con más y con menos, por supuesto, porque hay gente que cuando se supo esto hay un video donde Patricia lo presenta, y había gente que sigue muy enojada por muchas cosas que pasaron en ese momento. Hay cuestiones que no se van a remedar nunca, ¿no? Es decir, los que creen que esto es de la Agenda 2030, que, bueno, en fin, todas esas historias que están y que en algunas personas tienen un ánimo tan impactante, ¿no?